Hello dear students, bienvenidos a la semana número 7 y como ustedes saben en esta semana es muy sencilla porque tenemos una extensión por así decirlo de lo que es la práctica del present progressive tense la semana pasada lo vimos vimos preguntas negativo oraciones y ahora y bueno cómo se utilizan y esta semana la tarea que es una actividad muy sencilla creo que vienen dos cosas por ahí dos dos o sea una tarea con dos actividades muy muy sencillas y viene también el cuestionario para que practiquen o para que continuemos practicando lo que es el present progressive y como ya sabemos pues esta semana nos toca el trabajo de la práctica en equipo que viene mucho más sencillo mucho más práctico y continuamos con el verbo perdón continuamos con el present progressive entonces les voy a explicar ahorita rápidamente en qué consiste la práctica de equipo sabemos que las instrucciones de la tarea y del cuestionario pues están en la plataforma y aquí si me quiero por estos pequeños cambios que hice que nos van a ayudar va a ser mucho más sencillo ok nuestro objetivo students will practice the language asking and answering questions using the present progressive tense van a hacer preguntas y respuestas utilizando el presente progresivo número uno tenemos dos formas para hacer esta práctica para grabarla puede ser un vídeo como como lo hicieron la vez pasada puede ser en zoom en google en mí en whatsapp o en skype como a ustedes se les haga más sencillo no necesitan complicarse o en todo caso pueden grabar un audio y y éste también lo pueden hacer desde su celular o su computadora pero míster es que no tenemos para grabar el audio no hay ningún problema si tienes acceso a la plataforma seguramente vas a poder tener acceso ya que aquí yo les comparto una liga está online voice recorder en audio center también pueden cortar aquí ustedes nomás le dan grabar desde su celular porque ya es una página en internet y entonces pueden hacerlo yo tengo una aplicación pero el día de hoy de hecho ahorita voy a grabar el audio de la práctica y lo voy a hacer a través de esta plataforma porque es muy sencillo solamente le dan clic y empieza a grabar aquí lo voy a permitir y ahí está ya grabando entonces todo lo que yo estoy diciendo se está grabando si le doy pausa le puedo poner a que como dijimos de esto que nos queda así bueno muy bien y continuamos grabando o en todo caso le damos stop y entonces aquí le ponemos grabar en la computadora o grabar en el celular o en todo caso si tú lo quieres editar que yo no te recomiendo que lo edites no le veo necesario ya ven por andar metiéndome aquí ok bueno aquí le damos grabar y entonces aquí le pones el nombre del vídeo en que canal está ahí lo dejas 128 bits formato mp3 no más que aquí sí por favor que sea formato mp3 para que lo puedan escuchar en cualquier parte y le dan grabar y en automáticamente se graba 47 por ciento y bueno ya que una vez se termine de grabar que yo esperaba que para más rápido pero bueno ese como tengo abierto la grabación del vídeo tal vez por eso está un poquito más lento ahí está ahora sí ya quedó grabado click to save así que le voy a cerrar ah miren aquí está aquí entonces mostrar en carpeta y no sé que tanto mugre tengo en mi carpeta ah que bueno que no se abrió ahí bueno aquí está este es el lado de eso yo le puedo dar click bueno vamos a abrirlo esto no lo debería estar haciendo pero para que vean que es muy sencillo eso que vieron ahí de las calificaciones son sus calificaciones que estuve revisando y también estoy haciendo los equipos bueno en lo que se abre volvemos esto y continuamos entonces lo pueden hacer con este que se los acaba de mostrar siguiente practiquen todo lo que sea posible entre más practiquen su pronunciación será mejor entonces por favor voy a grabar de hecho en audio para que tengan la oportunidad ya está aquí está y ahí está ya grabando entonces todo lo que yo estoy diciendo se está grabando y continuamos grabando momento entonces como pueden ver aquí está todo se está grabando entonces no hay problema ya está comprobado yo como quiera yo lo había comprobado antes y ya está demostrado practiquen mucho por favor entre más practiquen va a ser mejor su pronunciación número 3 después de terminar puedes subir el audio o el video en la siguiente liga o si tú elaboraste un video y quieres o deseas cargarlo en youtube no hay ningún problema en caso de que no tengas canal de youtube ya sabes que podemos utilizar las siguientes ligas el grupo doble C aquí está su liga con su carpeta exclusiva como lo es de cada grupo si dices ah mister me equivoqué y lo subí en la carpeta C no hay ningún problema también ya están verificadas están comprobadas lo único que cuando ustedes le den compartir el video o compartir el audio póngalo por favor que sea público viene ahí un recurso que se llama compartir lo que suena compartir y otro es copiar la liga cuando lo pongan en compartir no lo vayan a poner en privado porque entonces yo aunque es mi documento o es mi a mi folder mi carpeta no puedo tener acceso a él ya lo he revisado también siguiente número 4 no olvides llenar el documento por favor es bien importante que tu documento tengan todos los nombres de los integrantes es un documento por equipo no son si son cuatro miembros del equipo no son cuatro documentos es un solo documento la liga del audio del video y la conclusión de cada uno de manera individual en la tarea viene a ver si lo tengo por aquí si aquí está members team names aquí ponen los los nombres de los miembros que son tres cuatro dos no sé aquí le ponen el equipo que esto está en su plataforma también porque se va a mandar el grupo doble CQROS esto ya está aquí ponen la liga aquí pegan ustedes la liga y aquí ponen los nombres de los equipos y cada quien hace su reflexión lo que aprendieron y lo que necesitan practicar que le pueden dar copy paste pues no se los recomiendo yo pienso que cada quien tiene su propio aprendizaje como cada quien tiene sus propias necesidades en cuanto al aprendizaje punto muy importante aquí no es para esplayarte que si batallaste que si no batallaste que si lo hiciste que si no encontraste no qué es lo que tú aprendiste y qué es lo que tú necesitas practicar que me gusta el inglés que se me hizo fácil no o sea que se te haga fácil eso no lo vas a aprender aquí que te gusta el inglés tampoco lo aprendiste aquí y tampoco necesitas practicar para que te guste el inglés solamente es qué aprendiste y qué es lo que necesitas practicar con tu nombre y cada quien sus conclusiones así de sencillo ya tienen ahí el documento entonces escribir el número del equipo en el nombre del documento en esta ocasión la evaluación será en equipo por lo que es importante que te reportes conmigo si no sabes quiénes forman parte de tu equipo o si no se ha reportado ningún miembro del equipo del equipo contigo los equipos los hice por calificación y los hice por entrega de tareas entonces aquellos alumnos que han entregado todas las tareas hasta la semana número 6 ellos 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 fue el grupo que yo tomé para hacer los equipos aquellos alumnos que se quedaron en la tarea número 4 o número 3 de ellos yo tomé para hacer los equipos entonces ese grupo es importante que a lo mejor se retrasó o se enfermó o le pasó algo no sé entonces si no encontraron díganme para buscar otra solución porque es importante esto además del trabajo en equipo porque si tú subes el documento es no solamente te voy a evaluar a ti te voy a evaluar a todo el equipo junto entonces sí es importante por último ya saben muchísimo éxito y cualquier duda pregunta me pueden mandar un correo electrónico o me pueden contactar por medio de la plataforma estoy para apoyarles y estoy para servirles ahora la tarea del equipo en que consiste es muy sencillo aquí tenemos la tabla de lo que vamos a hacer entonces les voy a poner por ejemplo aquí un ejemplo entonces aquí si ustedes observan tenemos una imagen tenemos el verbo que es running y tenemos la persona ahí y luego tenemos la persona you playing bowling he cooking she collecting dolls en el caso de los animales no les puse it porque ya saben de antemano que llevan it y crying el verbo we dancing and they doing homework y es lo mismo otra vez i you pero con otros verbos drinking water driving eating pizza planting flowers gymnastics me encantaron los animales practicing taekwondo bueno entonces qué es lo que vamos a hacer si la imagen dice i la pregunta será what are you doing por lo tanto la respuesta será i am i am running o i am running no les estoy pidiendo preguntas en negativo todas en positivo si ustedes quieren hacer una pregunta negativo adelante pueden hacerlo si la imagen dice you la pregunta será what am i doing you are you are playing bowling o you are playing bowling si viene un he como la de cooking what is he doing pero aquí viene un alterisco con otro color que quiere decir esto en caso de he pueden usar nombres what is pablo doing what is lupito doing what is tiburcio doing what is my husband doing what is my son doing what is roberto doing he is cooking o he is cooking solamente una de las dos respuestas no a las dos no se les ocurre decir he is cooking o he is cooking porque estaría equivocado she si la imagen dice she what is she doing pero en este caso tenemos una hay que usar nombres what is my daughter doing what is roberta doing what is alejandra doing what is lupita doing y la respuesta she is planting flowers she is planting flowers utilizamos she is o she is mister podemos utilizar lupita is planting flowers of course lupitas planting flowers excelente pero recuerden que es una sola respuesta no lo repitan porque si lo repiten va a estar equivocado en el caso de nada que son los animales what is the dog doing entonces creo que vienen tres animales después el perro el gato y el caballo what is the dog doing what is the cat doing and what is the horse doing entonces iris ahí si tenemos que utilizar el iris o el its ahí no diga the dog is running the cat is practicing yoga no it's sitting ok the horse is sitting no it's sitting en la respuesta si tienen que utilizar los pronombres finalmente what are we doing esto es importantísimo ahí si ustedes observan nomás les puse una línea porque en el caso de we deben usar deben no pueden you and your friends you and your family you and your boyfriend you and your girlfriend you and your girlfriend you and he you and she o you and someone else pueden utilizar cualquiera menos we ahí no pueden decir what are we doing we are going to the we are going to the cinema ok otra cosa bueno yo cheque los verbos los puse en equipo obviamente entonces por ejemplo nunca te va a tocar we are cooking si se puede we are collecting dolls si se puede pero soy errada pero el de driving por ejemplo viene creo que viene un señor manejando si entonces en este caso you what are you doing I am driving entonces no aquí no puedo poner what are you and your friends doing they are driving porque no todos pueden manejar el coche que quiero decir que quiero decir con esto que necesitamos tener sentido las preguntas y las respuestas tienen que tener sentido entonces por eso yo les estoy dando las observaciones necesarias para que el trabajo lo hagan muy excelentemente bien they what are they doing ahi si ahi si ahi si pueden utilizar they si ustedes quieren what are carla en roberto doing perfecto chequen la imagen por ejemplo por ejemplo en esta imagen the day viene doing homework what are marco en tiburcia doing they are doing homework ya si ustedes quieren decir marco en tiburcia are doing homework perfecto yo prefiero que utilicen el tei para que practiquen los pronombres en las respuestas en las preguntas si pueden utilizar los pronombres perdón nombres en el he she it en we deben utilizar nombres aquí les puse he she pueden ok todavía si no lo hacen está bien pero ya en el it y en el we si deben hacerlo cualquier duda cualquier pregunta ya saben me pueden mandar un comentario dudas en mensaje o por correo electrónico y también enseguida voy a grabar el audio para que puedan practicar excelente semana muchísimo éxito y seguimos en contacto